¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo tomar atajos ni nada porque pues no puedo escalar ¡Yuppie! Divertido que me quiten Una de las funciones más básicas de este juego, ¿no? Este, pero bueno, vamos a Usar el viento de revali, no sé por qué No se activó ahorita ¡Ah! ¡Fuck! Quería hacerlo desde ahí arriba Ah, sin albur Y pueden ver, ahorita ya está lloviendo Me lleva la verga Insisto, esta es una de las Peores funciones que pudieron poner en En Breath of the Wild, o sea Ok, lluvia, o sea, no es normal O sea, de todos lados llueve Pero que no puedas escalar porque Está lloviendo, o sea, te quita Mucho Pero muchas opciones de movimiento En Breath of the Wild, eso no está bien O sea, no puedes ni escalar los Malditos árboles para agarrar alimento Y eso ya quedó demostrado en Este otro episodio Oh, estoy viendo de esas piedras que Que tienen gemas Oh, fuck Oh, fuck, 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 fuck Lo que lo hace peor es que Aquí aumenta el poder de De los rayos Entonces Sí, hay muchos enemigos Que usan electricidad en esta zona Así que hay que tener cuidado Oh, fuck Y luego encima también Hay tormentas eléctricas Porque, ¿por qué no? Hagamos esto más difícil Oh, fuck ¿Tendré algo eléctrico yo? Creo que no, porque no está reaccionando Ingas No puedo Oh, shit No puedo Llegar a esas rocas Porque necesito escalar Y no puedo en estos momentos A ver, ¿para dónde tengo que ir? Necesito seguir el puente Ok Entonces tengo que ir para allá Lo que no sé Si me estoy perdiendo momentos de la historia Por saltarme eso Espero que no Disculpa ¿Cómo está? Oh Está protegido por un acantilado Sí, no, ya decía yo Que digo Igual no podemos Usar eso Así que ni modo Ah Vámonos para acá No tengo escudo Ah, no Creo que tengo Activado el Ok Sí, no Yo dije No mames Que no traigo escudo Oh, fuck Oh, fuck Rocas Mi paro enemigo Ok Eso fue extremadamente random Oh, no No presten atención a eso Ahora que lo pienso Quizás hubiera sido mejor idea Dejar este Lo de What the fuck Ok Esa no la vi venir Hubiera sido mejor idea Este Contar lo de Correos de México Aquí Porque ahora No sé qué contar Oh, sí Les iba a contar lo de Este La historia del Clan Giga Este Esto lo dejé en el episodio anterior Incompleto De hecho, ni siquiera lo mencioné O sea, mencioné que lo iba a contar Porque no sabía si este Eh Si lo contaban en la historia Que yo estaba convencido que no No voy a pelear Porque para qué demonios Oh, fuck Como está todo mojado También Insisto No, no Esto va a estar cabrón Hay que tener mucho cuidado ahí Este Clan Giga Oh, y aquí Ahora sí voy a poner la alerta de spoiler Por si No lo mencionan en la historia Si solo es una side quest Ah, espera Creo que aquí me van a interrumpir Estoy Casi seguro De que es aquí Donde me van a interrumpir Puente del Artis What the fuck A ver Mmm What the fuck Hay un personaje que debimos ya Haber conocido ya Pero no se está activando nada De la historia Mmm What the fuck Estoy ¿Será que me salté algo? Pero ya me está diciendo Que venga para acá No me pude haber saltado nada Que extraño O sea, ya debimos haber conocido Al este Al vato en turno Que nos va a ayudar O sea, como por ejemplo Fue Rayu Como fue Poñetín Como fue el Hombre Pollo Cuyo nombre no recuerdo Insisto Estos personajes Son tan poco memorables O sea, Rayu La recuerdo Porque Ok O sea Como no recordar a Rayu Pero Los otros De plano Son tan Poco memorables Y Los campeones Insisto Son Los recuerdos Porque sus diseños Están geniales Y porque Se hacen querer En los pocos minutos Pero Que digas así Que Oh wow Es un personaje Super importante Este O De los más memorables De Zelda Es como que Te estás mamando Los tratas Cinco minutos En todo el juego Así que No mames Y el DLC Ni siquiera lo cuento Porque no es O sea Es una expansión Del juego No mames Pero bueno Vamos a continuar Oh fuck Oh no 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 Quiero pelear Con ellos No 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 Yolo 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 Vámonos Este El Clan Jiga Ok Se supone que el Clan Jiga Eran este Miembros de hecho Del Clan Shika Que Por alguna razón Los traicionaron Para irse del lado De Ganondorf De Ganondorf De Ganon Este Y Y por eso Abandonaron El Este El Clan Shika Entonces por eso Este Los del Clan Jiga Tienen la marca De los Shika Pero al revés Porque son traidores Del Clan Shika Y ellos Como dijeron De hecho La primera vez que lo encontramos Su misión es este Derrotar al Al héroe elegido Por la espada No Entonces Está muy chida La historia de los Shika Y de los Jiga Porque aparentemente Estos dos clanes Están en guerra Y pues como no Los Jiga son unos traidores Pero En Este En la historia de Zelda Siempre se ha mencionado Que el Clan Shika Se Se extinguió Pero no dicen por qué Y también mencionan Que En Ocarina of Time Principalmente Mencionan que Fueron traicionados Por la familia real Este Y pero siempre Mencionan que El Clan Shika Se extinguió ¿No? Y aquí está muy interesante Porque te muestran El por qué Quizás en un futuro Estos clanes Se extingan Porque van a estar en guerra Los Jiga Y los Shika Y pues se van a matar Y van a decir ¿Saben qué? Ya no existe ninguno De los clanes Este Entonces está muy interesante La historia ¿No? Y una lástima Que O sea Ok Está chido que expanden La historia de Zelda De los clanes Pero está mal Que no sea parte De la historia Como tal O al menos eso creo Y estamos ya Y estamos en la región De los horas Y debo decir Este lugar es Absolutamente bellísimo No alcanzo a escuchar La música para un carajo Pero sé que es Muy muy buena Este Así que Si no Definitivamente Este junto con Lo de los Gerudo Es uno de mis pueblos Favoritos de todo el juego O sea Está muy muy genial Bueno No No puedo decir eso Todos los pueblos Excepto el de los Gorons Está muy muy genial El de los Gorons Es que es pura lava Perdón Pero lo demás Si está Muy muy genial ¿Qué estás haciendo? Ah no Bueno Te estás electrocutando Con una flecha Mientras está lloviendo Y déjame añadir Eres un hombre peso O sea Tú deberías estar muerto ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Rayos! Princesa Mifa Espero que puedas oírme Yo Segon Antiguamente conocido Como el sargento demoníaco Asistiré El golpe de gracia A esa bestia divina Van Ruta ¿Qué haces? ¡Pero bueno! Tú eres Link Por el honor de la princesa Mifa Conseguiré venganza Por lo ocurrido Ya pasaron 100 años Desde la última vez Que te vi por aquí Y ahora sucumbirás A manos del temible Segon ¿A qué te refieres? Te haces el inocente ¿Eh? ¿Cómo te haces llamar campeón Si no fuiste capaz De proteger a la princesa Mifa De Ganon? Y pensar que ya han transcurrido 100 años Pobre princesa Mifa Esta vez era distinto Ah Ni de broma Te pediríamos ayuda Después de todo este tiempo Soy Segon El sargento Ya dijiste eso Aunque mi cuerpo Enclenque haya perdido Su antigua gloria Pienso acabar con Ruta Disparándole todas las flechas Eléctricas Que sean necesarias Así haré que la princesa Mifa No tenga nada De lo que arrepentirse ¿Te ha quedado claro? Pues fuera de mi vista Me estás diciendo Que todo el pueblo De los Goron Todo el pueblo De los Rito Y todo el pueblo De las Gerudo No supo Quien carajos era yo Pero un NPC random De los Zora Supo que yo era El campeón De hace 100 años Y no se le extraña Por eso Me disculpan Eso es increíblemente Estúpido Porque este güey No es un personaje importante Es un NPC Y me reconoció What the fuck No entiendo Cómo funcionó eso Pero bueno Ya estamos aquí En el reino Zora Vamos a proseguir Con el plot Y no os a entrar aquí Esta es la sala Del trono Del rey Zora No aceptamos Forasteros Hmm Pero si aquí Tenemos a un Iliano Saidon El príncipe Zora Justamente Lo que estaba buscando Tenemos mucho De qué hablar ¿Cambiaron la historia? No No a ver ¿Qué? No a ver Ahorita les explico Por qué estoy tan confundido No eres acaso Iliano Soy el rey Dorfan Monarca De la tribu De los Zora Es todo un logro Que hayas llegado aquí Un momento Ese objeto que veo En tu cinto Parece ser un iPad ¿Será posible? Ahora que me fijo Bien en tu aspecto Estoy convencido De que eres Eres Link El campeón Iliano ¿Acaso no me recuerdas? Link El campeón Iliano En persona Perdón Pensé que estabas ahí Don hablando Esto es todo un acontecimiento Sin duda Ah Cuantos recuerdos Ha pasado tanto tiempo Desde la última vez Que te vi Tenía entendido Que habías caído Pero me alegra comprobar Que todavía sigues con vida Eh No recuerdo nada ¿Hablas en serio? De verdad No conservas Ni un solo recuerdo Apuesto que al menos Recordarás a Mifa Mija ¿No es así? Ah ¿Mifa? ¿Cómo es posible Que no recuerdes a Mifa? Ambos eran inseparables Se la pasaban haciendo Por todo el reino Zora Y pues Oh por Dios No dejaban dormir Con todo el ruido Que hacían Y ahora ni siquiera Las recuerdas Ah Observa bien este lugar Link Ni siquiera su efigie Te aviva la memoria Se me ocurre una forma De intentar despertar Tus recuerdos Me pregunto Si funcionará Oh Padre No creo que sea de mucha ayuda Seguir hablando de mi hermana Link parece un tanto confundido En efecto Tienes razón Link Estoy seguro De que has sufrido mucho Pero debo pedirte Que escuches Lo que tengo que decirte Verás Link Nuestra región Se halla en grave peligro De desaparecer Debido a la bestia divina Van Ruta Seré muy claro No podemos resolver Este problema Sin ayuda externa Dime ¿Estarías dispuesto A colaborar? Un momento No se precipite Majestad Pedirle ayuda A un iliano Me hierve la sangre Solo de pensarlo Musum No empieces Cuide esos modales Musum Este iliano Acudió a nosotros En el momento adecuado No sé por qué Pero creo que el destino Ha querido que nuestros Caminos se crucen Estoy seguro De que se unirá A nuestra causa Y nos ayudará A salvar la región Por supuesto Al fin y al cabo Link es un campeón Entiendo que no permitirá Que nuestra región Acabe No No es solo Nuestra región Me temo que De seguir así Todo Hyrule Será arrollado Por las aguas Ilianos y Sora Debemos colaborar Si en realidad Queremos que esta historia Tenga un final feliz Es que lo he olvidado Ya Majestad Nosotros somos Hombres peces Nosotros vivimos En el agua Carajo No mames Sea puñetas No se puede confiar En los Ilianos Hace 100 años Experimentaron Con la tecnología Ancestral Que convirtió a Hyrule En lo que es ahora Y por si fuera poco Ah, la chingada También son culpables Perdón No puedo hablar También son culpables De que la princesa Mipha Ya no esté entre nosotros Link Pon mucha atención Ruta es la bestia divina Del agua Posee la capacidad De generar agua Incesantemente En los últimos tiempos He empezado A lanzar chorros Hacia arriba Como si se estuviera Viní Como resultado Llueve de forma Constante Para los Zora No existe diferencia Entre el agua Y el aire Así que a simple vista No parece problemático Pero el envase oriental Está a punto De llenarse Si llega a desbordarse Los daños Pueden ser irreparables Y no solo afectaría A nuestra región Sino también A los zilianos Que viven río abajo Ay, justo a tiempo Rayos La bestia divina Aúlla de nuevo Pero ¿Aúlla? No, no Pero no es un perro Es un Pinche elefante Enorme Que no deja de De hacer llover Ok No entiendo Que está pasando aquí No entiendo Por qué O sea Yo jugué este juego Cuando recién salió Vi los Let's Plays De hecho Así que estoy 100% seguro De que cambiaron La historia Y no entiendo Por qué O sea Yo recuerdo Específicamente Que Sidon Te recibe Desde antes De que llegues Siquiera a la región Zora Es más Creo que es el que Te recibe En la torre Si no mal recuerdo O hay uno que te dice ¿Sabes qué? Tienes que bajar La torre Porque está Saidon ahí abajo Pero No pasó nada O sea El Zora nos dijo Claramente El Rey Zodon Te espera Allá arriba En el Reino Zora Y Saidon Y Saidon está aquí O sea Saidon ya te conocía Desde antes Y No sé por qué Cambió la historia Ahora O sea Saidon Literal Saidon Es El personaje Más memorable De este juego El güey Se hace querer Bien cabrón Porque es con el que Más interactúas En este Tiempo Que estás en el Reino Zora Es literal El único Que este Con el que convives Lo suficiente Para decir Sabes qué Este güey me cae bien Porque con Rayu Es como que voy Y ah sí Este Tengo que ir por el casco Y luego Ok te voy a ayudar Con el hombre pollo Igual Ah sabes qué Te voy a poner la prueba Y luego te voy a ayudar Este El puñetín También es como que Ay me ayudaste Ahora Este vamos a A detener a la bestia Y es como que Ok Pero Saidon Lo conoces Desde antes Este De llegar aquí Que te expliquen todo Y luego te ayuda Y te pone la prueba Blablabla Como siempre Porque es muy repetitivo Este juego Y este Entonces De los cuatro De estos personajes Descendientes Por así decirlo De los campeones Este es El más memorable Y Lo arruinaron Porque literal El güey No lo he tratado Nada O sea Este güey No conozco nada El güey está ahí De fondo ¿Qué pasó aquí? ¿Hice algo mal? Y de hecho Si ese es el caso Entonces es estupidísimo Que pueda saltarme Momentos importantes De la historia Porque ella es de opción Pero bueno Ya Ya me quejé suficiente Vamos a seguir Es Ruta La bestia divina Del agua Tu princesa Zelda Estudiaba Las bestias divinas Antes de que se produjera El cataclismo Según sus escritos Los dispositivos Situados Sobre los hombros De ruta Constituyen Complejos mecanismos Dichos mecanismos Controlan al agua Por medio De la electricidad No obstante Ya no fluye Electricidad A través de ellos Y por eso El agua Mana sin control Hace poco Segon Quien posee Una gran resistencia A la corriente Le dio a uno Con una flecha eléctrica Al hacerlo Consiguió frenar Levemente El flujo de agua Pero Como somos Una raza acuática La electricidad Es especialmente Peligrosa Para nosotros Por si fuera poco Lo de Segon Fue solo una solución Temporal El torrente Ya recuperó Toda su potencia Inicial Por eso Fui en busca De algún iliano Que pudiera ayudarnos Link Supongo que ya Te habrás dado cuenta A estas alturas Pero Queremos que pongas En marcha Los mecanismos Con las flechas eléctricas Obviamente Yo te ayudaré Juntos pondremos Freno a ruta Verás ¿Cómo? Dices que oíste La voz De la princesa Celtra Y que quieres acceder Al interior De la bestia divina Para aplacarla Eso quiere decir Que la princesa Sigue con vida En el castillo No doy crédito Durante todo este tiempo Estaba viva Ya nada se puede hacer Al respecto De lo que ocurrió Hace cien años Pero Si logramos Recuperar El control De la bestia divina Quizás ayudemos A contener a Ganon No sabía Que esas eran Tus intenciones Link Genial Te ayudaré Una vez que se aplaque Podrás acceder Al interior Vamos Domemos a ruta Entre los dos Hagámoslo Estupendo Link Veo que en realidad Compartimos el mismo objetivo Esto tiene que ser Cosa del destino Será mejor que aprovechemos El momento Y actuemos ahora Toma Esto te ayudará Ah no leí Perdón Siempre que lleves Puesta esa prenda Podrás acceder Ah perdón Ascender por cascadas Como si fueras Un Zora más Cuídala mucho Es muy especial Para mi Majestad Va a entregarle La armadura a Zora Se trata de una De las prendas Que las princesas Zora Han obsequiado A sus futuros esposos Durante generaciones La mismísima Princesa Mifa La fabricó Con mucho empeño Y cariño Su valor es incalculable Puede que este joven Sea un campeón Pero que yo sepa No iba a casarse Con la princesa No deberíamos dársela Su plan No tiene sentido Me niego a tener Que aguantar Tales majaderías Ay Ya empezó Este puñetas Hasta su voz Se parece A la de Bon Karma Ahí donde lo ves Musum Fue el responsable De la educación De Mifa Comprenderás Cuanto significaba La princesa Para él En realidad Mija fue siempre Un símbolo Para todos los habitantes De la región La perdimos Durante el cataclismo Y por eso Musum Guarda resentimiento Hacia los silianos Espero que puedas Perdonar Sus groserías No obstante Su terquedad Y falta de colaboración Supone un verdadero problema Le había rogado Que buscara Alguna flecha eléctrica Para tratar De aplacar La ruta No sé Qué vamos a hacer Ahora Link Espérame aquí Mientras hablo Con Musum Ok Si Saidon Habla con él Link Musum Debe haber bajado Perdón Debe haber ido A la plaza Que hallaras Al bajar Las escaleras Quizás Tú también Deberías Tratar de hablar Con él Para que entre en razón Saidon Está buscando Un iliano Para que viniera A la región De los horas Y tú llegas Así de la nada Como si el destino Te hubiese guiado Seas mamón Que por eso Hicieron esto No mames Que por eso Cambiaron la historia Nada más para que Oh si Link cayó Del destino No Me disculpas Es el cambio Más estúpido Que he visto Bueno no es cierto Lo que hicieron Con Pokémon Ultra Sonny Moon Fue más estúpido Pero ¿Por qué hicieron Ese cambio? De verdad Alguien que me explique ¿Fue porque me salté algo? ¿O fue por DLC? Porque insisto Si fue por DLC Es un cambio Increíblemente estúpido Y si me puedo soltar La historia Es menos estúpido Pero sigue siendo estúpido Más porque O sea Mencionaron al NPC estúpido Que estaba aquí De que Oh si Me estoy electrocutando Y eres un pendejo Y te recuerdo Y bla 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 Es como que Neta Ese fue el cambio O sea En vez de Mejorar el personaje De Saidon Pones a un NPC Random O sea No mames Por cierto Este wey de aquí Vamos a hablar con él Ah Un iliano Estupendo Así que el rey Dorfan Ya habló contigo Ahora ya sabes Que Ruta Es la causa De las adversidades Que han castigado La región De los Zora Últimamente Mi aprendiz Ronk Y yo Arreglamos los desperfectos Aquí en la aldea Pero nos estamos quedando Sin materiales Ah ¿Hay alguna razón Por la que está girando La cámara Alrededor de nosotros? Esto Marea un poco ¿Qué materiales? Sí Necesitaremos Grandes cantidades De gema luminosa Para poder reparar Los destrozos Por casualidad ¿Te has topado ya Con alguna gema luminosa Durante tu viaje? Si tuvieras ya Diez de ellas No serían de gran ayuda Pero si es de Liliano ¿Querías hablar Sobre algo conmigo? Tengo algo para ti Y... ¡Gracias! ¿Me das las diez gemas luminosas? No quiero parecer desconfiado Pero voy a contarlas Para asegurarme Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si señor Me las trajiste todas Muchas gracias Me quedo esta bonita cantidad De gemas luminosas Con tu permiso Me olvidaba Tengo algo para ti Como agradecimiento Diamante Y aún mejor Voy a darte uno más Como propina Nice Nos has sacado De un aprieto Si volvieras a reunir Diez gemas luminosas En el futuro Tráemela sin dudarlo Aunque la próxima vez Solo podré darte Un diamante Espero que te parezca Recompensa suficiente Oh Entonces este wey Te está dando diamantes Recordaba que podías Obtener mucho dinero Dándole estas cosas A él ¿Cuánto cuestan Los diamantes? A ver Quiero... Oh, pero creo que este wey Me va a interrumpir Así que les voy a Les voy a sacar la vuelta Y voy a venir Para acá Creo que tú eres El... No Creo que... Sí, tú eres la dueña De la tienda Hola, bienvenido A la posada Zora Sueños y escamas Ups Un momento ¿Tú no eres Linkitín? ¿Por qué? ¿Por qué todos los NPCs De los Zoras Me reconocen? Eres tú, ¿verdad? Eh... Linkitín Sí, estoy completamente segura Eres Linkitín Ha pasado tanto tiempo Pero estaba convencida De que Mifa y tú Habían sucumbido El cataclismo Si sobreviviste ¿Dónde habías estado Metido hasta ahora? ¿Qué has estado haciendo? Supongo que habrás tenido Tus razones para desaparecer No puedo creer Que ya hayan pasado Cien años Seguro que has vivido Millones de cosas Si tienes tiempo Me gustaría que me pongas Al corriente Y me cuentes Y me cuentes Todas tus hazañas ¿De acuerdo? A ver, a ver, a ver No había caído en cuenta Pero quizás Todos los Zoras Me recuerdan Porque han estado vivos Durante todos estos Cien y picos años Y eso significaría Que los Rito Los Goron Y los Gerudo No han sobrevivido Tantos años Y por eso No me reconocen Eso tendría sentido Pero entonces ¿Por qué los Zoras Parecen ser Inmortales? Por así decirlo Bueno, no quise ser Inmortales Porque hay Zoras viejos Pero estos Claramente saben que Viven muchos años Más que las otras razas Este Pero bueno No eras tú Con quien yo quería hablar Déjame Hablar con La de la tienda Que estoy seguro Que también me va a reconocer Por alguna razón Hay un Goron What the fuck Estás en la tienda De artículos diversos Blablabla Nuestro artículo recomendado La violeta saltarina También volvemos Flechas de viajero Busca de liger Lo que necesites Así de fácil Otra vez hay algún particular Que te pueda ayudar Quiero vender De acuerdo ¿Qué te gustaría venderme? Te voy a vender Los Diamantes A ver ¿Cuánto me das por los diamantes? Uy Me darías 1500 por 3 Y por De estos Me darías ¿Cuánto me darías Por 28 de estos? Te lo vendo todo Me darías 1960 rupias No, entonces Si me conviene Darse la salsora Para que me de diamantes Y luego vendérselos Así es como pueden obtener Dinero fácil Este Te lo vendo todo Así que quieres venderme Blablabla Y ahí está Ok Eh ¿Para qué ocupo Tanto dinero En primer lugar? Eh Bueno X Yo creo que ya vamos a dejar Este episodio hasta aquí Y en el próximo episodio Vamos a hablar con Saidon y Musun Para ver qué pedo con Mifa Pero bueno Nos estaremos viendo entonces En el próximo episodio Nos vemos Bye Chau Chau ¡Gracias!